¿Cómo están mis amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes, les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy en este video les quiero mostrar cómo podemos reparar el problema de internet que tenemos en nuestros equipos. Te sale el triángulo amarillo diciéndote que hay problemas de conectividad o problemas que no hay acceso a internet, lógicamente, conectividad nula. Entonces yo te voy a enseñar algunos métodos cómo podemos resolver este problema en sencillos pasos. Muy bien, el primer consejo antes de empezar con el tutorial en sí es darte algunas pautas que tal vez puedan solucionar tu problema de manera inmediata. Número uno, tienes que fijarte de que tu reloj de tu computadora o tu laptop esté a la fecha y esté a la hora. Es más probable que te va a fallar el internet. No vas a tener internet. Vas a navegar y vas a ver que no pasa nada. Otro punto muy importante es que por casualidad han desactivado el internet. Digamos que tengas una laptop y veas de que el internet se te presenta de esta forma, como un círculo que tenemos acá que nos muestra de que no hay internet como apreciamos en pantalla. De casualidad lo has desactivado. ¿Cómo se puede activar este asunto? Simplemente tienes que fijarte en tu equipo, en tu laptop, la tecla FN y en la parte superior del teclado vemos teclas del F1 al F12. Debes fijarte un icono que tenga la antena de internet. Simplemente presionas FN y al mismo tiempo presionas el icono que tiene el logo de Wi-Fi y se va a activar el internet de manera automática como estamos apreciando en pantalla. Otro método que ha dado bastante resultado en varios equipos ha sido el siguiente. Nosotros vamos hasta la barra de tareas, le vamos a dar clic derecho y vamos a darle donde dice administrador de tareas. Estando acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle donde dice archivo, le vas a dar clic y vamos a darle donde dice ejecutar nueva tarea. Vamos a digitar en este cuadro de diálogo CMD, vamos a marcar la opción que dice crear esta tarea con privilegios administrativos y le vas a dar clic o le vas a dar donde dice aceptar. Le damos, se nos abre el símbolo del sistema. Lo que vamos a hacer acá es digitar las siguientes palabras. Vamos a digitar las palabras net, int, ip, reset. Y le vamos a dar enter. Y vamos a ver que de alguna o de otra manera lo que sucede acá es que corregimos todos los problemas de internet de manera automática. Lo único que tenemos que hacer es cerrar nada más y van a ver de que el problema está solucionado. Si no te funciona, acá te dejo otros métodos. Este otro método también me ha dado bastante resultado. Lo que vamos a hacer es ir hasta el icono de internet o del internet wifi, sea por cable o por wifi, valga la redundancia. Le vamos a dar clic derecho. Vamos a ir donde dice abrir configuración de red e internet. Le damos clic. Nos lleva hasta acá y vamos a la opción donde dice cambiar opciones del adaptador. Le vamos a dar clic ahí. Una vez estando acá, si tú estás conectado por cable, lógicamente te vas a dirigir donde dice ethernet. Le vas a dar clic acá, clic derecho. Pero en mi caso, yo estoy conectado a través de wifi. Le voy a dar clic derecho y le vas a dar donde dice desactivar. Vemos que se deshabilitó la opción de wifi. Luego le vamos a dar donde dice clic derecho y vamos a darle donde dice activar. Bueno, aunque no me crean, este paso es muy sencillo, pero me ha dado bastante resultado al momento de poder reparar varios equipos. Espero de que este paso pueda ayudarte bastante. Pero acá también tengo otro método. Este otro método también es bien efectivo. Lo que vamos a hacer es direccionarnos hasta donde dice este equipo. Le vamos a dar clic derecho. Vamos donde dice propiedades. Luego de ello vamos donde dice administrador de dispositivos. Le vamos a dar clic. Se nos presenta este cuadro de diálogo. Vamos donde dice adaptadores de red. Le vamos a dar clic ahí. Se nos van a abrir todas estas opciones. Y nosotros nos vamos a direccionar donde dice network adapter. Sí, vemos acá esta opción. Lo seleccionamos. Clic derecho. Vamos donde dice propiedades. Y estando acá, ojo, presten mucha atención. Vamos donde dice administración de energía. Y vemos que se nos presenta este cuadro de diálogo. Pero acá vemos que está marcada una opción que dice permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. En otras palabras, cuando tu batería va a estar baja, ¿no? De alguna u otra forma a los que usan laptop. Entonces lo que vamos a hacer es desmarcar esta opción. Porque si no la desmarcas, cada vez que la batería esté baja, va a desactivar el internet de manera automática. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es desmarcar esta opción y vamos a darle donde dice aceptar. Y así es más probable que vamos a estar resolviendo el problema de conectividad de internet. Este otro método también pienso que les podría ayudar. Vamos hasta el icono inicial de Windows 10. Le vamos a dar clic izquierdo. Vamos hasta la rueda de entrada de configuración. Le vamos a dar clic. Se nos va a presentar todas estas opciones. Vamos donde dice red e internet. Le damos clic para poder acceder a las configuraciones. Vamos hasta la opción donde dice wifi. Le vamos a dar clic ahí. Se nos presentan todas estas opciones. Y vamos donde dice administrar redes conocidas. Le vamos a dar clic ahí. Acá se les va a presentar todas las redes a las cuales ustedes anteriormente se han conectado a internet. En la actualidad en mi equipo la red a la cual yo estoy conectada es donde dice ovalle. Lo que ocurre acá es que por razones X ustedes han abandonado la red o se han desconectado. Y para volver a ingresar la clave o la contraseña no pasa nada, no agarra, no levanta, no sé qué término utilizar. Pero la cosa es de que no puedes conectarte al internet. Otro método que me funcionó a mi fue lo siguiente. Poder venir a la red conocida. Simplemente dice acá dejar de recordar. Hemos olvidado la red. Simplemente cerramos. Luego vamos hasta el icono de internet. Vamos acá. Buscamos la red a la cual me desconecté. La que tenemos acá. Le damos clic. Simplemente le damos donde dice conectar. Y simplemente agregamos la contraseña así de fácil. Nuevamente le damos donde dice siguiente. Le damos que sí. Y vamos a ver cómo el equipo de manera automática se conecta a la red. Algo que a mí me funcionó. Les dejo este método y espero que les pueda ayudar bastante. Y bien amigos. Para ir terminando el video. Otra opción que les podría ayudar también. Sería lo siguiente. Nuevamente vamos donde dice equipo. Le damos clic derecho. Vamos donde dice propiedades. Administrador de dispositivos. Le vamos a dar clic. Y vamos acá donde dice adaptadores de red. Le damos clic. Buscamos la opción que diga network adapter. Lo seleccionamos. Vamos a darle clic. Lo que vamos a hacer es desinstalar el dispositivo. O sea vamos a desinstalar el driver de wifi o de internet. Lo vamos a desconectar. Luego de ello reiniciamos la máquina. Y después estando acá en el mismo lugar. Vamos a darle donde dice actualizar controlador. Le vamos a dar clic ahí. Lógicamente no tenemos internet. Le tenemos que dar donde dice buscar software de controlador en el equipo. Le damos clic ahí. Simplemente le damos donde dice siguiente. Va a comenzar a buscar un controlador. Si en tu caso lo tenemos acá. Lo seleccionas. Se te va a presentar acá el controlador. Lo vas a seleccionar. Y le vas a dar siguiente. Siguiente. Vas a seguir el proceso de actualización. Este último método es opcional. Esperando que los métodos anteriores ya te hayan funcionado. Y muy bien amigos. Espero de que el video. Bueno. Les haya servido de ayuda. Haya sumado a sus conocimientos. Sé que podrían haber otros métodos. Para poder solucionar el problema de internet. Pero bueno. Espero de que este video te haya ayudado. Y como de costumbre. Te voy a pedir que tú seas apoyando este video con un like. Y que también seas suscribiéndote. Para que estés atento a cada video que estoy subiendo. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Y que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga.